Kim Kardashian es una fama de hacerse aviso, más esa dernier iniciativa, pasarlo a todo el mundo, la y, soné fama, aprofite de la jornada internacional de la fama por lanzar una serie de kimollis feministas, reprenan de sus slogans con uscome, moncores, monchoix, et clasantioix, su sement Donald Trump, ce qui a rabi beaucoup de sus fans. Mais pour certains les nouveaux emojis, que la belle brume commercialis pour environ 3$, sont simplement une nouvelle méthode pour se faire de l'arrière en exploitant une chose importante. Ils ne représentent aussi à la stars ces autres emojis dont beaucoup remboient à une image. Hypersexualise et consumeriste de la femme, Kim Kardashian, qui fait, stacler partigade, façon hilarante, montre-t-elle un bon exemple, il off the message, fin de nuke emojis. I'm obsessed with seeing women and courage, support and empower other women, it's my favorite, we. Feminis et emojis, safe to say, have no fkn clue what femini smis, source, ht tps 2.000, barra barra t.co, barra 9u4vxjbcvf, paréntesis que cierra. pic.twitter.com, barra v3ccm8, rog, krypto randy mars, arroba non dual randy, mars, 7, 2018 de puis plus years and es les detracteurs de la. Estar lo irreprocent de feir una malgame entre sexualidad, sexualización, y utilizar son cores. Y la tiruría estética por vendre un ideal de votar inaccesible a sus fans, sí. Kim Kardashian ha montado esa determinación, su personalidad y su sensación de desafiar. Que él es el oído de un bimbo, su definición del feminismo no es más clara por. Todo le monde es la tendencia a objetificar son propres cores interpel, on espere que Kim Kardashian, que ya doné la receta de son succes apresabuar pose por un fotoshoot. Sexy, repondrá a ser polémico por no ser clara sur la cuestión, un hecho se est sure. Le fit que la star se reivindique de ser más feminista es de ya un buen progreso.